El humo de tu, y otras que son, a los fantasmas de la noche Recuerdo de la luz, dos y tres, nuestra verdad a quince años Recuerdo de la luz, de la luz, de la luz, de la luz, de la luz Recuerdo de la luz, de la luz, de la luz, de la luz, de la luz Recuerdo de la luz, 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 de Quien al darte una lesión de amor Te digo al cielo de tu sangre Hay enlazante, no se va de vos Hey, hey, hey Hey, hey, hey Hey, hey, hey Hey, hey, hey Porca en el tu sangre Voy enlazante, no se va de vos Te digo al cielo de tu sangre Voy enlazante, no se va de vos Hey, hey, hey Hey, hey, hey Hey, hey, hey Hey, hey, hey Hey, 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 hey